Al oído Sebastián, el comandante de los bomberos de Cali denuncia de los nuevos escenarios deportivos que se están construyendo en esta ciudad, ni siquiera a ellos les han enviado los planos arquitectónicos para ahorrar los riesgos. Al oído Sebastián Rubén Darío Gamboas, el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Cali. Comandante, bienvenido a este panorama y a esta símbolo de la ciudad. Gracias, muy amable y un saludo muy especial para todos los televidentes. Los bomberos necesitan 17 mil millones de pesos, están llegando a 9 mil millones de pesos. ¿Cómo se trabaja más o menos con la mitad del presupuesto de lo que ustedes deberían estar recibiendo? Sí, efectivamente recibimos 9 mil millones de pesos de la comunidad, la cual los aporta a través de un pago de una sobretasa al predial. ¿19 mil o 9 mil? 9 mil millones de pesos, los otros 8 mil millones de pesos los conseguimos nosotros a través del trabajo del voluntariado, mediante algunas áreas productivas de la institución, como son la venta de capacitación, las inspecciones técnicas, pruebas hidráulicas, ventas y recargas de extintores y toda clase de productos de seguridad contra incendios, lo que hace que podamos reunir una suma importante, la cual reinvertimos en nuestra labor social y hacen que nuestra institución sea viable. ¿Cuántas personas componen hoy por hoy el cuerpo de bomberos voluntarios de Cali? Nosotros tenemos aproximadamente un pie de jueces de 400 unidades, tenemos otras unidades pero ya por la edad pues obviamente no son operativas, pero son gente con gran experiencia, que están detrás de bambalinas y que tienen mucho conocimiento y permanentemente nos están asesorando. Tenemos la fortuna de tener un consejo oficiales con 120 profesionales que trabajan gratis para la institución, lo cual hace que nuestra institución sea fuerte y ese es el motivo principal, porque nuestra institución sea una de las mejores instituciones de Colombia y de Latinoamérica. ¿Los cerros tutelares vuelven ahora el verano? ¿Vuelven los incendios forestales? ¿Vuelve la quema de terrenos para la invasión? Sí, desafortunadamente hay que mejorar la cultura ciudadana, estamos expuestos a ese riesgo, a las quemas no controladas, a los paseos de olla, a los pirómanos que existen porque el 95% de los incendios forestales son causados por el hombre. Esperamos que la comunidad tome conciencia, que afectamos el ecosistema, que exponemos las vías y bienes de nuestros conciudadanos, de tal manera que estamos preparados de la mejor manera posible para poder atender estas emergencias que esperamos no sean caóticas ni causen problemas a nuestros compañeros de la ciudad de Cali. ¿Y a eso le sumamos el interés por prender los cerros para después invadir esas redes de urbanizadores piratas? Sí, hemos encontrado sitios donde se producen quemas y posteriormente, 15, 20 días, ya ese sector está loteado. Es muy triste que recurran a este tipo de artimañas, afectando lo que es la parte ecológica de la ciudad y algunas vidas porque hemos tenido en peligro bienes y vidas de los ciudadanos que habitan los cerros tutelares. Además que donde hubo fuego, cenizas quedan, como dicen. Sí, ese tema es complicado. También hay gente que quema teniendo la creencia de que quemando la tierra se hace más fértil, no saben el daño tan grande que le hacen al ecosistema. Y bueno, esperamos que la ciudadanía adquiere la cultura ciudadana. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que esto lo penaliza la ley, de modo que algún ciudadano que esté sorprendido, en fragancia, cometiendo este grito, puede tener problemas delicados con la justicia. Alguien, Sebastián Rubén Darío Gamboa, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. ¿Los escenarios nuevos de Cali ya pasaron a los bomberos, los planos arquitectónicos? ¿Ya tenemos las redes contra incendios? A ver, los escenarios deportivos estamos a puertas de una justa a nivel mundial. Están en un proceso de acondicionamiento. Obviamente no están en sus datos protegidos, pero queremos darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Bomberos Cali está comprometido con esta causa, que es una causa de ciudades, una causa de país. Y estaremos atentos, acompañando todos y cada uno de los eventos, para garantizar la seguridad del espectáculo y la seguridad de las personas. ¿Pero no han pasado todavía los planos arquitectónicos a bomberos para revisar las vías de escape, el tema de las redes, como le digo, contra incendios, el tema de la atención en caso de una emergencia, los escenarios nuevos y las reformas que le hicieron a los antiguos? Hablando concretamente del tema del estadio, donde va a ser escenario de algunas prácticas deportivas, en algún momento asistieron a nuestras instalaciones, al Departamento de Seguridad, básicamente, recibieron unas recomendaciones, creo que están en proceso de estudio, pero a la fecha no han retornado a esos planos para la aprobación definitiva. Espero que estén en proceso y que muy pronto, contando con el presupuesto, adecúen las instalaciones para proteger todas estas instalaciones contra incendios. ¿Qué significa que el estadio Pascual Guerrero, como ya alguna vez lo denunciamos nosotros también, no tenga esa red contra incendios? ¿Qué riesgo tenemos? Pues acordecemos que es un sitio de afluencia masiva de público y corremos el riesgo, como ha sucedido en otros estadios, que hayan estampidas, porque generalmente la mayor afectación de vidas ocurre cuando hay evacuación desordenada y en un incendio, pues, es sálvese quien pueda. Entonces, obviamente estamos expuestos a afectación de vidas en el evento en que se produza algún incidente. Esperamos en el menor tiempo posible que se corrija esta situación, más sin embargo, lo repito, siempre estamos apoyando a la Administración Municipal, haciendo presencia en este tipo de escenarios para garantizar la seguridad de las personas, hasta tanto se establezcan y se implementen todos los dispositivos necesarios para la protección contra incendios. Estamos haciendo cosas contra el reloj, un poquito, algunos escenarios, y eso a los bomberos los preocupa también en el tema, como usted dice, bueno, está lo del estadio, pero hay unos escenarios que van a quedar todos, una zona donde eran antes parqueaderos, hay escenarios, una zona, digamos, que además quedaron todos, uno tras el otro, ¿cómo ven esto? Hemos revisado la parte arquitectónica, porque el tema de protección contra incendios tiene tres componentes, tiene el tema de detección, de alarma y lo que es la extinción. Es muy importante que este tipo de escenarios, y muchos lo han implementado, el tema de la detección temprana de una emergencia para que la gente pueda evacuar ordenadamente, esto garantiza pues la seguridad de las personas. Ya lo otro es la afectación del bien como tal, que se entraría a proteger con el sistema de protección. Se está trabajando en eso, tenemos que reconocer que se ha adquirido conciencia ciudadana poco a poco, la administración municipal está trabajando fuertemente, sabemos que esto es costoso, es oneroso, aunque la seguridad no tiene precio, pero estamos siempre atentos a poder colaborar y apoyar en lo que a nuestro alcance esté. Usted dice que la seguridad no tiene precio, pero es mejor prevenir que curarlo, o sea que los escenarios deben tener redes contra incendios y los nuevos no la han instalado. Sí, claro, tienen que tener redes contra incendios, obviamente no conozco el tema presupuestal, pero creo que a mediano plazo tendrán que estar implementados, entre otras cosas, porque la ley los obliga a tenerlas instaladas. La ley los obliga, pero ya vienen los juegos y ya no van a alcanzar a instalarlas. No, indudablemente que el tiempo es corto, por eso nosotros le hemos ofrecido todo el respaldo a la administración municipal para acompañarlos en estas justas, garantizando la seguridad de los escenarios. Pero eso como le explico, lo mejor era haberlo prevenido, haberlo presupuestado y haberlo implementado. Ahora le va a tocar a ustedes, como en el mundial de fútbol, poner carros afuera, hacer todo esto, pero lo ideal es que esos escenarios hubieran tenido toda su implementación. Sí, obviamente, ese tema hubiera sido lo ideal, pero pues ya realmente nosotros dedicamos a la parte de protección de vidas y protección de bienes y garantizar continuada operación. Hasta ahí llegamos nosotros, ya el tema del otro tema ya es un tema... Claro, eso es presupuestal de la administración, pero bueno, pero ustedes son los, como dicen, los que le toca apagar el incendio. Sí, y para eso estamos y lo hacemos con mucho gusto. Y lo que menos pretendemos es atender emergencias, lo importante es la prevención y para evitar que se ocurran incidentes y tragedias. Pero bueno, para eso estamos los bomberos, entre otras cosas, con el orgullo de poder decirle a la ciudadanía que somos los mejores bomberos de Latinoamérica. Precisamente, aquí vienen bomberos de todos los países de Latinoamérica a aprender de ustedes. ¿Cuál es el fuerte? Sí, tenemos la Escuela Interamericana de Bomberos, que es nuestra academia donde preparamos nuestras unidades y por fortuna tenemos contratos con muchas entidades, tanto privadas como públicas, a las cuales impartimos capacitación en el tema bombero. Vienen brigadas de las diferentes empresas, vienen bomberos de los cuerpos hermanos, vienen bomberos de otros países y vamos a otros países a vender capacitación, obteniendo algunos recursos que los reinvertimos en nuestro objeto social. Muchas gracias por estar, a los dios Sebastián, comandante, felicitaciones por esa labor y por sus 20 años de servicio. A ustedes muy amables, a todas las de la atención, un cordial saludo y recordarles que Bomberos Cali es la casa de ustedes y que debemos sentirnos orgullosos porque tenemos el mejor cuerpo bombero de Colombia y de Latinoamérica. Mucha suerte en toda esa labor. Muchas gracias, muy amables.